Nos reencontramos con el equipo de la Asociación Profesionales de la Bromatología de Cuyo para acercarte a vos información importante, al igual que consejos que nos gusta que los implementes. Este equipo de bromatólogos trabaja para acercarnos la información y compartirla con la audiencia de Dial Radio TV. En esta oportunidad, en el ciclo Alimentos Inocuos con APB Cuyo, vamos a hablar de preparación higiénica de los alimentos. Te invitamos a escuchar la información. Buenas tardes, hoy con la Asociación de Profesionales de la Bromatología de Cuyo, vamos a compartir y hablar sobre la preparación higiénica de los alimentos. Dice la Organización Mundial de la Salud que una gran proporción de enfermedades transmitidas por alimentos en todo el mundo se da a raíz de la mala manipulación de los mismos. Algunos errores comunes son los siguientes. La preparación de alimentos varias horas antes de su consumo, junto con su almacenamiento a temperaturas que favorecen el crecimiento de bacterias y o formación de toxinas. El cocinado insuficiente de los mismos. La contaminación cruzada y las personas con mala higiene personal que manipulan los alimentos. Compartiremos consejos que ayuden a responder a estos errores. Esto ofrece un asesoramiento que reduce el riesgo de los patógenos de los alimentos que son capaces de contaminar, de sobrevivir o de multiplicarse en las comidas. En primer lugar, elegir los alimentos que hayan sido tratados en forma higiénica. Esto tiene que ver con informarse de dónde provienen los alimentos, cómo se cultivan o se crían y cómo son tratados en forma posterior. Cocinar bien los alimentos a las temperaturas que se nos indican para evitar justamente intoxicaciones o toxinfecciones. Consumir los alimentos preferentemente en forma inmediata. En caso necesario de que haya que guardarlos a temperaturas bajas en el refrigerador, es aconsejable en recipientes limpios, con tapas y rápidamente llevarlo a temperaturas bajas. En el caso de tener que recalentar alimentos para consumir, tener en cuenta que el centro del alimento debe alcanzar la temperatura sugerida. No solamente en la superficie es necesario un calentamiento. Se debe evitar, otro consejo, es evitar contacto entre alimentos crudos y cocinados. Esto suele suceder en los refrigeradores, en la freezer, por eso es importante conservarlos en recipientes cerrados, donde se van a colocar los alimentos crudos en la parte baja de la heladera y los cocinados en la parte superior, para evitar cualquier derrame. Lavarse las manos a menudo, cuantas veces sea suficiente. Esto en los últimos años ha sido como más atendido, pero es algo que debemos hacer desde siempre. Lavarnos las manos cuando vamos a preparar un alimento, cuando hemos manipulado algún objeto que puede estar contaminado, o cuando hemos ido al baño. Lavarse las manos con agua y con jabón común y agua corriente. Tomarse el tiempo para hacerlo. Otro consejo es mantener limpia toda la superficie de la cocina. Cuando hablamos de la cocina, que tiene que ver con la mesada, la cocina en sí, la bacha. Tener en cuenta todo esto diariamente, para evitar acumulación de suciedad que justamente propicia el crecimiento de microorganismos. Mantener los alimentos fuera del alcance de insectos, de roedores o de otros animales domésticos. Utilizar agua potable En caso de no tener o no contar con agua potable, buscar la forma de potabilizarla, sea por calor o por el agregado de algún desinfectante. La Organización Mundial de la Salud estima que las enfermedades causadas por alimentos contaminados constituyen uno de los problemas sanitarios más difundidos en el mundo de hoy. Protegerte y proteger a la familia y a los amigos con estas sencillas reglas o consejos y aplicarlas va a reducir considerablemente el riesgo de padecer una enfermedad de origen alimentario. Muchas gracias. Muy bien, el informe completo en el ciclo Alimentos Inocuos con la Asociación Profesionales de la Bromatología de Cuyo. Hoy, preparación higiénica de los alimentos.